¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo en Warframe, en el que hoy toca enseñaros la build que dije la otra vez, que era esta, ¿no? Era así, sí, sí, supra vándalo, supra vándalo, para los guiris. Vamos a ver, voy a darle esto. Vamos a enseñar primero la build. Antes de nada, la supra vándalo y la supra, solamente se diferencian en dos cosas muy, muy necesarias. La capacidad de cargador y la precisión. ¡Ole tus cojones! ¡Ole tus cojones! ¡Digital Extreme! ¿No podías cambiar otra cosa? ¡No! Esas dos mierdas, me cago en la hostia. Bueno, otra cosa que hay que decir es que es la primera arma, vándalo y... bueno, la primera arma especial que se le puede cambiar el color. ¡Madre mía! Bueno, a mí me gustan los cojones de serie. Vamos a ver, la build. Alto voltaje de fuerza marina para el corrosivo. Despedazar para que tenga más cadencia y aprovechar todas esas balas, porque se van a necesitar. Mutación de munición de rifle prime, porque tendrá mucha munición, tendrá 300 de cargador. Y tendrá mil y pico de munición ahí de fuera. Pero de 40 en 40 te digo yo que la munición no la recuperas. Tienes que utilizar esto, si encima tú se escupes muchas balas. Ráfaga de entriopía, el aumento de cefalón suda, muy bueno, que le da un poquito más de estado, porque eso siempre viene bien. Y le da entriopía, que eso... es una explosión de mil de magnético. No me acuerdo cuántos metros, pero que la asegura está de magnético, que es un 75% menos de capacidad de escudo a corpus. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, que te recarga un 25% de energía. No sé si era de energía o de escudo, no me acuerdo cuál era este. Cámara de idea para multisparo y tener más precisión, más precisión, no, más estado, perdón. Si hay arraigado el perro pesado, pues para daño. Hombre, esta arma, la precisión no importa mucho porque escupe muchas balas. Claro, y nos quedamos con un crítico de 2,5 que no nos vamos a molestar ni en tocarlo. Y un estado de 50%, claro, que con la velocidad que esto escupe balas, pues podríamos... Pasar un poquito de estado, claro, un 40% sigue viniendo bien. A ver, podríamos meterle otra formita más y subirle aquí el corrosivo. Pero eso sí, crítiquirnos, crítiquirnos. No, 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 no. Vamos a vender el avizar nocturno. Venga, a tope. Simular. Como veis, arranca rápido. Le va quitando la armadura poco a poco. Y pum. O sea, no fue a la verga. Hay gente que le pone manos rápidas a Spray en estas armas. Antes sí, pero le pegaron un bufeo en el que le dieron mucha velocidad de recarga. Yo también se lo hubiera puesto. Aunque si queréis... Si queréis, pues podéis hacer esto. Pum. Y ya de paso, pum. Ala. Toma, corrosivo for the win. Uy, no, espera. Corrosivo for the win. Vamos a ver cómo tira así. Hola, Niki. Me parece que he saltado un crítiquín y... Pues sí, creo que ha ido abajo. A ver la velocidad de recarga. Sí, muy rápida, muy rápida. Pero yo prefiero no quedarme sin munición. Ah, mierda. Pero bueno, una formita más por aquí, pues no estaría más. Y si no, pues podéis quitaros esto. Y poner aquí al carrier. Con... Con su cajita de munición. Pero yo digo, no... No es lo mismo, no es lo mismo. Encima todo da muy poco. No es lo mismo el carrier que mutación de munición de rifle prime. Y si no tenéis la de rifle prime, pues tenéis la de rifle enorme. Venga, por qué no. Venga, vamos a ver contra los corpus. Aquí ponemos dos. Aquí y... No, miércoles. Se ha rayado. Me ha guardado ese. Aquí dos. Aquí dos. Y aquí otros dos. Venga, why not. Estos dos no que... Estos dos ya aparte. Que es que si no... Fulminan demasiado. Estos los bichos ahí preparados. Hola, bro. Vaya leche mami, tío. Este bicho tiene mucho escudo. Claro, y el corrupción no lo hace casi nada. Vamos a hacer aquí un cambio. Vamos a improvisar nosotras. Venga. Alver pesado. Cámara de vida. No, no. Sierra. Y despedazado. Montación de munición de rifle blind. El aumento. Es que el aumento nunca puede faltar. Estos tres de aquí nunca pueden faltar. Y este cuarto, pues bueno. ¿Dónde está? Aquí ráfago de entropía. El aumento tampoco puede faltar nunca en la vida. Vamos a meterle... Vamos a meterle... Alto voltaje. Y munición escarchada. ¿Qué hacía esto? Sí, magnético. Vamos a tirarle. Adiós al 75% de ese escudo. Adiós también. Una cosa mala que tiene simulacro es que no se puede ver la explosión esta. No se va a poder ver. Hasta luego todo ese escudo que me tenía. Claro, es que un 50% de estado. Cada bala de este pepino... Venga, venga. Hasta luego. Hostia. Bueno, bueno. Espérate. A ver si se muere. No creo que se muera. No. Bueno, nos ha intentado. Pero... En realidad esta armatira. No es mucho para corpus, pero... Es muy buena para greener. Está hecha para matar greener. Y ahora vamos a ver la contra los infestados. Aquí nos ponemos dos. Aquí dos. No, no, no. Aquí uno. Ese cabrón es muy gordo y es muy tocho. Aquí uno solo. Aquí dos y aquí dos. ¿Vale? A estos bichos magnéticos no le hace casi nada. Simplemente como que lo anula y ya está. Esto es un poquito aquí. Camarilla. Sierra. Calibre pesado. De azar. Esto de aquí. Ráfaga. Y vamos a meterle viral, ¿no? Toxina. Y munición escarchada. Meterle viral. Y ahora nos aumentamos el daño cortante. Y pum. Mierda. Vamos a meter primero por estos. Le salta el cortante. Le salta la perturación. Le salta el viral. Mierda. Verdad. Anda. Lo he matado sin dispararle. De todo el estado. De todo el estado que le he metido. Le maté sin disparar. Oye, tú. No me estarás jugando al correr la patata, ¿verdad? Si no puedes contra ellos. Dejaré la vida a la mitad. No, no es que me caigo. Porque me he visto ahí al borde. Con la inmensa cantidad de daño que tiene esto. Ahora tú, gordo. Hay cuánto aguantar. Hasta con la mitad de vida me está dando guerra, ¿eh? Cabrón. Y si os la queréis hacer al viral al final, pues habría que me cascarla de otra forma, claro. Es que más bazarín, más con una de... Hay muy pocos. Muy pocos útiles. Claro, tenemos aquí a... Disparo, martirio y munición, cryogénica, brain. Ya está. De ninguno más. Un momento, vamos a ver. Nada, nada. El desmedicta build va todo bien contra estos bichos. Un momento, no, 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 no. Voy a ver cómo funciona la que llevo yo, la del corrosivo, contra este cabrón. ¡Tú, bicho! Nada, es que el corrosivo no le hace nada. ¡Muérete! ¡No, se muere! Un cargado. ¡Muere! ¡Coño! Me voy a morir ya, que me van a dar las campanas. Al final se muere, pues. Os ha morido. Y nada, chicos. Un saludo. Ah, no. Que se me olvidaba. La siguiente build. Va a ser... Venga, ahora una secundaria. Vamos a ver. La SAC Lex. Venga. ¿Por qué no? Y como voy a hacer de la SAC Lex, también voy a hacer de la Lex. Bueno, chicos. Ahora sí. Hasta aquí el vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! Gracias. Gracias. Gracias.